En este video te voy a enseñar a ver oportunidades de negocio. Una vez que termines de verlo, vas a ver oportunidades en todos lados y vas a ver la enorme cantidad de oportunidades de hacer dinero por todos lados y se va a acabar esta idea estúpida de que para ser rico tenés que robar. Porque vas a entender que simplemente un rico es alguien que tomó una de estas millones de oportunidades que hay dando vueltas. Porque una vez que tenés mentalidad de abundancia, ves las oportunidades en todos lados. Así que vamos a hacer un ejercicio. Agarra ahora tu habitación y mira. Mira tu alrededor, mira todo lo que te rodea y mira cada una de las cosas que hay en tu habitación, de donde estás ahora. Mira todo, todo, hasta los pequeños detalles. Todo lo que estás viendo es una oportunidad de negocio. Cada objeto, cada producto, cada cosa que tenés ahí es un negocio. Si alguien lo compra es algo que vos podés venderlo. Solo podés pensar en mejorar cada uno de esos productos. Hacer que se entregue más rápido, hacer que se produzca más barato, hacer que sea más eficiente. Si podés encontrar una de esas ventajas que podés ganar ese producto, ya podés armar un negocio alrededor de eso. Especialmente si es algo que sería difícil para otros copiar. Y no necesariamente tenés que mejorar o crear el producto. También podés revenderlo, podés ser un comerciante. Si alguien está comprando un producto, vos podés venderlo. Cada vez que me subo a un avión me babeo cuando miro por la ventana, cuando paso por algún barrio o algún lugar, porque veo las casitas nomás y pienso toda la guita que hay. Porque todo lo que ves que alguien en algún momento compró es un gran negocio. Mirá acá por la ventana, por ejemplo. Mirá. Mirá todas esas casas, mirá todos esos edificios. Me hacen todos los materiales. Cada uno de los materiales que utilizaron, guita. Cada una de las cosas que hay adentro, guita. Todo lo que hay acá, guita. Y todos los servicios que hacen que funcione todo ese mundo, guita también. Todo puede ser un negocio. Todo lo que vos ves ahí es negocio. Pensá en los millones de dólares que estás viendo por la ventana cuando lo ves. Es ridícula la cantidad de guita que hay. Acá en una cuadra que vos veas, tenés probablemente más guita que la que vos necesites para vivir bien el resto de tu vida. Es ridícula la cantidad de abundancia que hay. Y eso es tener mentalidad de abundancia, ver los negocios en todos lados. Todo es un negocio. Ves una silla, es un negocio. Ves los materiales y la silla, otro negocio. Mirá todas las cosas por las que vos pagás. Son negocios esos. Todo es negocio. O vas a hacer plata con otras cosas que es ridículo. Pensar que para hacer dinero tenés que hacer cosas inmorales. Simplemente tenés que vender lo que vos compras o lo que otra persona compraría. Ya está. Y con eso te alcanzas y te sobra. Solo tenés que aprender a hacer negocios para que el vender eso lo hagas de una forma ordenada. Y que te deje verdaderamente dinero. Es eso nada más. Es una forma distinta de ver el mundo. Es una forma distinta de jugar el juego. Es aprender a armar una empresa de una forma en la que vos sabés que te va a dejar plata. Es una forma de ordenar todo ese vender lo que alguien está comprando. Para ser más eficiente y poder competir con los demás. Nada más. Es eso. Fin de la historia. No hay que mistificarlo. No es nada del otro mundo. Tan simple como mirar por la ventana y ver toda la riqueza que hay ahí. Y decir, ¿cómo puedo hacer para tener un poquitito así nada más? Y ya está. No está difícil. Ladrillos por todos lados. Si vos vendés ladrillos, ¿sabés la guita que te haces con un cliente así? Si vos le limpias los vidrios a todas estas huevas, ¿sabés la guita que podés hacer si tiene una empresa que limpie eso? Todo es negocio. Todo. Hay guita por todos lados. Solo tenés que buscar una cosa, aprovecharla y ya con eso te alcanza para ser millonario. Ahora pasa el resto del día así viendo cada una de las cosas que te rodean. Y pensás que la mayoría de esas cosas son todos negocios millonarios. Miralo así. No tienes que inventar algo nuevo, hacer algo raro o coimear a alguien. Pasá todo el resto del día así mirando todos los servicios que hay dando vuelta. Pensando todas las dos cosas. Y fíjate si nos va a empezar a ver oportunidades, pero por todos lados. Vas a encontrar más oportunidades de las que podrías tomar. Y otra oportunidad es comprar mi libro de marketing en el link de la video. Y te voy a enseñar cómo hacer la parte de marketing para atraer clientes a tu empresa y poder vender después lo que vos querés. Todo online para poder masificarlo. Y sin necesidad de tener conocimientos avanzados para empezar. Puedo empezar desde cero. Y acá me podés seguir y ver el resto de mis videos para aprender mucho más sobre todo esto.